hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo te enseñaré paso a paso bien explicado cómo cambiar la liga y el cubre polvo del caliper de freno de la parte delantera a veces pensamos que toda la mecánica es difícil pero no siempre lo es así que comencemos un indicio que se necesitan cambiar los repuestos es decir la liga y el cubre polvo es como en este caso que se vea manchado el caliper de líquido de frenos o también te puedes percatar si la llanta de su interior se encuentra manchada como en este caso o que la luz del freno esté prendida en el tablero de tu vehículo en este caso es una nissan frontier pero el vídeo de igual forma te servirá en las diferentes marcas existentes ya que el mecanismo es muy similar de la parte interior vamos a retirar dos tornillos que sujetan el caliper en este caso son del número 14 ya previamente lo había aflojado aún no lo retiro hasta aflojar el otro se aflojan en contra de las manecías del reloj ahora sí se retiran completamente tal vez no se aprecie muy bien pero con la ayuda de un desarmador plano trato de hacer poquita palanca en los pistones para comprimirlos para que suelten los discos y pueda salir el caliper se desprendió la carterita de una balata que también se reemplazarán es bueno tener unos tablones de madera o alguna otra cosa para colocar el caliper ya que éste no llega hasta el piso este pistón no se ve que tira el líquido pero este otro la verdad si se aprecia que tira algo de líquido como quiera lo correcto es reemplazar los repuestos de los dos no todos los caliper tienen dos pistones como éste la mayoría son de uno pero de igual forma el vídeo te servirá ya que es el mismo proceso al cambiar los repuestos voy a retirar las balatas simplemente con un desarmador plano se le hace presión hacia afuera la verdad el desgaste de ésta se ve parejo pero ya es necesario hacerles el cambio es bueno tener un buen apoyo para poder aflojar el tornillo porque si está algo apretado ya lo aflojé y se vuelve a apretar un poco para colocarle un trapo y unas pinzas de presión en la manguera para evitar tire todo el líquido las pinzas deben ir sólo apretadas donde no te permitan tirar el líquido no en exceso porque se puede esta dañar es importante tener un recipiente para evitar derramar el líquido en el suelo ahora sí a retirar completamente el tornillo para retirar la manguera del caliper el líquido que sale es el resto que tenía la manguera y este el tornillo lo coloco en el adaptador de la manguera para evitar se ensucie y volteó el caliper para sacar todo el líquido aquí tiene esta rondana o arandela y se retira para evitar perderlas en el otro extremo del tornillo tiene otra así que estar listos para evitar perder esta como les dije este tiene dos pistones en el extremo opuesto de estos coloco un pedazo de madera para con el aire del compresor inyectarle aire en el orificio del caliper y esto los puede expulsar se debe tener cuidado de colocar la mano a un lado para evitar algún percance aquí tenemos uno le quito su cubre polvo es difícil salgan los dos al mismo tiempo simplemente presente el otro para inyectarle nuevamente aire y salga este o alguna mejor idea que puedan tener lo quito y ahora su cubre polvo y ver cómo va este tiene un bordito o cejita que va hacia el caliper en una ranura que tiene para colocar correctamente los nuevos cubre polvos con un jaloncito fácil sale el otro pistón y aquí lo tenemos ya sin los pistones con un desarmador plano retiramos los empaques internos que son los que están haciendo que el líquido tenga fuga y también son los que se van a reemplazar y ahora sí lavarlo muy bien de todo el líquido que tiene con agua y jabón de trastes de su preferencia a lavarlo muy bien puedes ayudarte un cepillo de dientes en los puntos más finos o con uno más grande aquí tenemos una cardacopa con una esmeriladora y vamos a limpiar el caliper de óxido que pueda tener si te interesa en la descripción del vídeo les dejo un link de cómo usar estas aquí tengo los repuestos es su liga o empaque y el cubre polvo y grasa para lubricar estos y los pistones siempre es indispensable comparar el nuevo con el viejo y que sean de la misma medida porque en las autopartes a veces no te dan la pieza exacta pero no siempre pasa pero en este caso los empaques tienen la misma circunferencia del que se retiró tiene unas marcas el nuevo así que no hay de que se vaya a poner el otro tiene un pequeño bisel pero no todos son así y así es como se colocará coloco grasa en toda la circunferencia donde se colocará este también se lubrica el empaque y con el bisel hacia adentro se acomoda ya depende de la maña que tengas es lo rápido que lo vas a acomodar también aplico poquita más grasa en todo el interior del cáliper para que más fácil entre el pistón el pistón también se lava muy bien para colocarle de igual manera grasa en todo su contorno para insertar el pistón se mueve poquito de lado a lado como pueden ver para que entre este hasta que se desliza voy a colocar de una vez el otro empaque que va en el interior del pistón que no se les olvide lubricarlo muy bien el cubre polvo tiene una cejita que va hacia adentro ya que entra en una ranura que tiene el cáliper y también lo lubrico para que se deslice y más fácil entre y a colocarlo sobre el pistón y con un desarmador plano meter la cejita en la ranura del cáliper esto si puede ser poquito tedioso pero como todo con paciencia entra me gusta ser honesto en mis vídeos pero un detalle el repuesto del cubre polvo viene muy grande suele pasar que no te den bien la pieza pero lo bueno es que el empaque interior si quedó bien y como aquí las autopartes están poco surtidas difícilmente lo voy a encontrar y pues esperarme hasta que me llegue por mercado libre pues no ya que necesito mi camioneta y lo bueno que los cubre polvos viejos están en buen estado son las que estoy acomodando con la ayuda del desarmador se va metiendo en la ranura del cáliper miren estoy girando lo ya que me estorba el cáliper para acomodarlo del fondo y ya teniendo en el frente fácil entra ahora ya teniendo lo del frente más fácil pero ya el ingenio de cada quien se acomoda muy bien y listo hacer el mismo proceso con el otro como les dije hay algunos que no más traen un pistón y es más fácil coloque dos pedazos de madera para que el pistón no se vaya hasta el fondo y le inyectamos aire para ver que estén correctamente colocados los cubre polvos y estos no se desprendan primero sale uno y después el otro pero ya con el líquido de freno salen parejos los comprimos nuevamente haciendo presión con la madera esto sobre todo lo hago para asesorarme que los cubre polvos estén bien puestos que es algo muy importante de revisar y nuevamente inyectamos aire y los cubre polvos quedaron perfectos como les dije como las balatas estaban algo desgastadas también es de suma importancia reemplazar estas pero para no hacer tan largo el vídeo voy a hacer otro donde les mostraré cómo instalarlas correctamente con unos tips muy importantes así que una vez y esté listo dejaré el link en la descripción del vídeo miren por dentro de la manguera se ve una perforación de donde sale el líquido de frenos y tiene que pasar por la perforación del tornillo y sale por la parte de abajo de éste para llegar al cáliper así que la perforación del tornillo debe apuntar en línea recta con la manguera si no éste no saldrá por eso con un plumón voy a hacer una marca para que pueda coincidir y no llegar a tener problemas que no se les olvide su rondana o arandela ésta ya se limpió muy bien y la colocamos en la salida de la manguera y la otra rondana va en el cáliper sale como una guía de la manguera que entra en una abertura de la mordaza se acomoda y se empieza a atornillar con la mano para evitar dañarlo se empieza a apretar un poco se retiran las pinzas de presión para que ya le baje el líquido al cáliper se aprieta muy bien y la marca debe de quedar en dirección con la manguera un tip muy importante para evitar dañar el tornillo es apretar un poco y luego aflojarlo para que le entre el líquido de frenos y más fácil poder apretarlo porque la verdad éste sí debe ir bien apretado y ya lo tenemos porque ya para que dé otra vuelta pues difícilmente lo hará no tengo un separador de balatas y lo que uso son unas prensas rápidas como pueden ver para comprimir aún más los pistones ya no lo hago sólo con la fuerza de la mano porque ya tiene líquido de frenos y están algo duras las aprieto uniformemente para que queden parejo los pistones así se me hace bien y estos ya no se regresan un tip muy importante para no batallar a colocar el cáliper empiezo colocando el tornillo de abajo y se atornilla con la mano se va levantando y entra fácilmente como pueden ver sólo el empaque de arriba se presiona un poco y listo fácil verdad y ahora colocar su tornillo y se aprietan muy bien ambos tornillos siempre que se hace este tipo de trabajos es muy importante también purgar el líquido de frenos ya previamente le quité un tapón en el tornillo de purga y le coloco una manguera transparente de 516 que se consiguen en las ferreterías y se pide manguera para sacar nivel y es barata en este caso son como 50 centímetros y tengo una botella que en la tapa la perforé para ingresar esta voy a utilizar del líquido de frenos dot 3 que es el que recomienda el fabricante en este caso está algo bajo de nivel del depósito por lo que vamos a ingresarle algo de este para evitar que se vaya a quedar sin líquido al momento de purgarlo aquí si se necesita la ayuda de alguien más mientras yo aflojo el tornillo de purga mi esposa presiona el freno hasta el fondo unas cinco veces y luego cierro y nuevamente lo volvemos a hacer aflojo el tornillo de purga mi esposa presiona el freno hasta el fondo unas cinco veces y con esto está listo o si se perciben burbujas de aire lo puedes hacer una vez más ahora le coloco líquido para dejarlo al nivel que nos marque el depósito de frenos que no se les olvide colocar su tapón de purga mire no soy mecánico pero ese es el resultado de nuestro trabajo y si yo puedo hacerlo tú también puedes solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo ya por último un tin más es estar revisando que no se vaya a presentar fuga de líquido ya sea porque un tornillo esté flojo o algo por el estilo esto como medida de prevención bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo de igual forma compartanlo con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones